Por segundo año se llevó a cabo el Pegasus World Cup en Jalandel Beach, en donde un sinnúmero de estrellas llegaron a este evento. Mr. Wilmer, bienvenido aquí al Pegasus World Cup. ¿Eres fanático de las carreras de caballo? Sí, sí, he ido a muchos y, de verdad, aprecio la cultura, aprecio la gente de las carreras y la gente que va, la tradición. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre toda la revolución latina, toda la mezcla del mercado general y los artistas latinos, todas estas colaboraciones? Creo que es increíble, ¿sabes? Creo que es un sabor diferente debido a la dialecto y la manera que ellos tienen que hablar en los tipos de beats, y es un ritmo difícil de imaginar, pero es una cosa divertida. Y la descubrimiento de nuevas cosas es siempre increíble en la música. ¿Alguna artista que hay en el looko? ¿He oído de Osuna, Bud Bunny? Sí, Bud Bunny, él está haciendo su trabajo, su flow es increíble. Rockstar es una cosa divertida, ¿qué significa eso en tu carrera? No sé, fue mi primer número uno, lo que es súper cool. Yo creo que es genial que la gente le guste la canción y la gente le guste la música, y quiero seguir poniendo música que me gusta y que creo que los fans van a disfrutar, ¿sabes? Me encanta el trabajo que haces con Voto Latino, me parece espectacular, háblanos un poco sobre este caso. Pues sí, pues estoy trabajando con Voto Latino desde hace ya casi 15, 16 años más o menos, especialmente hace 13 años o solo cuando empezamos lo de los Senses, y era muy importante que nosotros los latinos y las minoridades que pues se contaran, ¿verdad? y sean parte de los Senses y después ha de registrarlos a votar. ¿Cuál haces en 2018? ¿Cuál haces? Tengo un nuevo álbum, tour, y ya sabes, shows, solo intento seguir rockando y fijando la vida. En Ultrafiesta nos encanta la música, full videos musicales. ¿Qué música estás oyendo en estos momentos? Pues ahorita estoy con Fame, ¿verdad? Con Maluma, el nuevo álbum de Maluma. Es un hermanito mío, el chamo, y pues hay que apoyarlo y colombiarlo también. Y sales en el video de Feliz de los Cuatro. Sí, exacto, exacto. Ya estamos familia. Superboy Posty. Hola, Wilma Valderramo. Hola, Wilma Valderramo. Un saludo a Ultrafiesta. Ultrafiesta. ¿Qué pasa Ultrafiesta? Nueva música en Ultrafiesta. Olga Tañón y Chino Miranda unieron sus voces en la canción como en Las Vegas. Todas estas canciones que nos ofreces, que estamos hablando de 10 temas más, un bonus track, ¿con cuál te identificas más y por qué? Mira, yo creo que me identifico con todas las positivas. Con todas las positivas, porque Olga tiene una trayectoria que todo el mundo sabe que es a insulto puro. Muchacho malo, mentiroso, bandolero, un montón de cosas. Pero en este disco, irónicamente, vengo yo a hacer un disco que la mayoría de los temas básicamente son de temáticas positivas. Y para los fanáticos del cine, no se pueden perder la boda de Valentina. Miren lo que la actriz Marimar Vega nos contó sobre esta película. Bueno, Valentina es una chica que vive en Estados Unidos, que tiene realmente la vida resuelta aquí. vive muy feliz, tiene trabajo, está a punto de casarse. Pero dejó atrás en México a su familia, que se dedica a la política, entonces lo tiene medio oculto ella, no quiere que nadie sepa. Y por unas cosas que hace su familia mal, ella tiene que regresar a México y pues a partir de ahí se desatan todos los problemas. Hola, soy Marimar Vega y quiero mandarles un beso y un saludo a toda la gente que ve Ultrafiesta. No se olviden de seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter en arrobaultrafiesta. O si quieren revivir nuestras entrevistas, lo pueden hacer ingresando a nuestro canal de YouTube, youtube.com.ultrafiestatv. ¡Suscríbete al canal!